Por 80 votos a favor y dos en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Violencia de los Estadios, proyecto que ahora va a pasar al segundo trámite en el Senado. Esta iniciativa, recordemos, pone especial énfasis en los derechos y deberes de los asistentes a los partidos y además extiende su rango de acción a otros contextos, por ejemplo, entrenamientos, traslados a los recintos deportivos o los clásicos banderazos. Vamos a andar en el tema. Mañana en directo nos acompaña el jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, José? Buen día. Hola, buenos días. ¿Contento, satisfecho con la manera en que fue aprobado este proyecto en la Cámara? Así es. Yo diría una casi unanimidad y transversal mayoría. Este fue un proyecto que recogió muchas iniciativas de parlamentarios. Fue trabajado en conjunto con los miembros de la Comisión de Deportes que preside el diputado Pilovsky. Ese proyecto fue enriquecido. Pasó luego a la Comisión de Hacienda, en este caso a la Cámara, y fue aprobado lo que nos parece que es un trámite muy enriquecedor del proyecto y esperamos que lo mismo suceda en el Senado, porque nuestra meta es que aquí el 31 de enero esto ya haya sido aprobado por ambas cámaras. ¿Y cómo sale el proyecto en definitiva del Congreso de la Cámara? Mire, acá hay un esfuerzo que hay que reconocer. El trabajo por establecer condiciones de bienestar, seguridad y convivencia en los estadios es un trabajo que lleva un par de años, una reforma del año 2012. Y lo que aquí se requiere es un nuevo ajuste. ¿Cuál es este nuevo ajuste? Lo primero es que pudimos verificar que el régimen de sanción, en este caso los hinchas, no era tan efectivo respecto a las faltas penales, porque el sistema penal la verdad es que no tiene una capacidad muy expedita para poder sancionarlos efectivamente. Entonces pasan las faltas penales a infracciones que son sancionadas por el juez de policía local, con una multa de beneficio fiscal más prohibición de ingresos en los estadios entre uno y dos años. Si no pagan la multa, pasa a tres años. Si hay reincidencia, las multas se van duplicando respectivamente. Por su parte, no había un régimen de sanción efectivo en los clubes, que también tenían obligaciones. Y por lo tanto, hoy día, si el club no hace bien su trabajo, entonces cuidan a los hinchas, va a tener una sanción efectiva. ¿Cuál? Multa-beneficio fiscal, que es lo principal, que lo que va a cambiar es la correlación de evaluación económica por parte del club entre inversión en materia de seguridad y, en este caso, el pago de una multa. O sea, para decirlo de fácil, la idea es que la multa duela, porque si es una multa muy chica, más vale pagar la multa que hacer las inversiones y el esfuerzo necesario. Tenemos multas que van hasta 1000 UTM, digo hasta porque va a tener un degradé, dependiendo si se trata partidos de primera A, primera B o segunda división, si son partidos de categoría A, B o C, de manera que la multa sea proporcional al desafío en materia de seguridad que tenga cada uno de los clubes. Y también va aumentando según si es que el club reincide, digamos, ¿no? Si hay reincidencias, se duplican, y si la infracción pone en riesgo la seguridad de las personas, también se duplica la multa. De tal manera que hay un disvalor por tropezar de nuevo con la misma piedra y poner en riesgo a las personas. ¿Y quién decide si es que aquella infracción o aquella omisión puso o no en riesgo la vida de alguien? En primera instancia es el intendente respectivo, pero con posibilidad de solicitar la revisión por parte de la Corte de Apelaciones. Y lo tercero, que también es muy relevante, es que se amplía el ámbito de la ley no solamente a los partidos, sino que a hechos conexos a los partidos de fútbol. ¿Trayecto, embús? Exacto. Los trayectos, los entrenamientos, los banderazos, arengazos, animaciones, ventas de tickets, celebraciones posteriores al partido. De manera que quienes se parten de la comunidad del fútbol en esos hechos, también queden excluidos de los propios estadios. Para eso se ha creado un registro que va a llevar la Subsecretaría de Prevención del Delito, que va a ser un registro único, de manera que existe una lista única de personas excluidas de los estadios. Y de esta manera lo que nosotros estamos configurando es un nuevo rayado en la cancha, donde hay roles, funciones y responsabilidades muy precisas para los distintos actores, intendentes, carabineros, organizadores y espectadores. José, ¿qué va a pasar con la hinchada visitante, por ejemplo? En el caso del partido de Universidad de Chile con Ñublense, que vimos la semana pasada y algunos incidentes que hubo ahí, ¿podrá haber algún tipo de responsabilidad para el club visitante en caso de que su hinchada realice destrozos? Claro, ahí hay una novedad. Yo tomaría el ejemplo de Colo Colo-Santeo Wanderers. En el caso de Colo Colo, al momento de los últimos dos goles, algunos hinchas no reaccionaron bien, y en esto también hay que saber perder, y rompieron las butacas. El costo de esas butacas va a ser asumido por el club visita. Es decir, los daños ocasionados por la barra visita, se hace responsable el club visita. ¿Y qué capacidad tiene el club visitante para controlar a los hinchas cuando no están haciendo de anfitrión, en definitiva? Vamos por partes, ¿cierto? Quedémonos en eso. ¿Qué capacidad tiene de controlar el club visita, su hinchada visita? Las listas de exclusión. ¿En qué sentido? Se norma el derecho de admisión, estableciendo las causales por las cuales el club puede ejercer el derecho de admisión, básicamente no respetar las condiciones de ingreso permanencia, y además se establece un mecanismo efectivo para que quienes se apartan de la comunidad del fútbol reciban la sanción vía tribunales. Los propios clubes van a poder ejercer esto, de tal manera que al momento que yo, club visita, voy a otra ciudad, yo debiera excluir a aquellos hinchas de mal comportamiento. Y esa es la capacidad que yo tengo como club visita para hacerme cargo de mi hinchada, y por lo tanto de ser responsable de los daños que esto genere. Ahora, si volvemos al partido de Ñublense con la Universidad de Chile, en ese partido lo que vimos fue que el filtro exterior no funcionó, multa, cuatro validadores para 3.200 espectadores, no la relación uno cada 500 general, uno cada 300 para los sectores barra, multa, que las rejas fueron dispuestas de manera inadecuada, multa, que no había guardia de seguridad en los otros portones que estaban en ese mismo acceso, multa. Es decir... ser millonaria. Claro. O sea, las arcas fiscales van a empezar a crecer. Y dicho de otra manera, lo que va a hacer el club, al momento de diseñar su dispositivo de seguridad, frente al riesgo de ser multado por un mal trabajo, va a invertir en la seguridad de los hinchas. José, ¿cuándo podría ser ley de la República? ¿Hablaste de un plazo del 31 de enero? Sí. Nosotros esperamos que esto esté aprobado el 31 de enero. Luego hay algunos trámites, como probablemente debe ir al Tribunal Constitucional por algunas normas en materia de procedimiento. Nosotros esperamos que esto sea ley de la República, aprobada, zanjada y pública a finales de marzo, principios de abril, de tal manera que esto se implemente en lo que quede del campeonato y para la Copa América y el Mundial Sub-17, que dicho sea paso, ya llevamos trabajando seis meses de preparación, esto esté completamente implementado. ¿Han recibido algún tipo de comentario, presión o similar por parte de la NFP? Al inicio de la tramitación había un conjunto de normas que merecían dudas de la NFP y que habían recibido distintas lecturas, lecturas distintas de quién escribió la norma. Y nosotros recogimos todas esas observaciones de manera a poder clarificar las dudas del fútbol. Eran básicamente tres. La primera eran las facultades del intendente y lo que se dejó con claridad, que era el espíritu ejecutivo, es que el fútbol lo que es del fútbol y la seguridad pública lo que corresponde al intendente. De tal manera que el destino del partido, la programación, es un resorte exclusivo del fútbol, pero a quien le corresponde autorizar o rechazar o revocar la autorización es al propio intendente. La segunda norma que había llamado mucho la atención eran ciertas dudas respecto a que los clubes terminaran siendo responsables de hechos conexos en los que no tenían ninguna participación. Universidad de Chile sale campeón, celebran en Aysén, hay un desmán en Aysén, la gente dice, bueno, ¿qué capacidad tengo yo de reaccionar? Y eso se clarificó, como es razonable, que es dentro de la esfera de control que tiene el club y de hechos conexos en los que participa directamente. Es decir, si la celebración tiene una tarima del club ganador, es un acto organizado, si sucede dentro del estadio, es un acto organizado o en lugares donde ellos realizan el entrenamiento y la venta de tickets, evidentemente, es de responsabilidad del club porque la organiza el propio club. Bien, José, le agradecemos que haya venido a CNN Chile para aclarar estos puntos. Y una buena noticia para el deporte, creo yo. Esperamos nosotros que con esto, con la colaboración de todos tengamos, podamos restablecer condiciones de bienestar, seguridad y convivencia, porque lo que estamos haciendo es darle un giro de tuerca, el paso siguiente necesario a un trabajo que ya se había iniciado. Ojalá que así sea, que tenga éxito esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.